Hola, hola, mis chulis, buen día, ¿qué tal? Espero que maravillosamente bien. Y si no, pues al menos aquí estoy yo para entreteneros un ratito. Bueno, pues hoy os traigo el primer vídeo de una serie de vídeos sobre el mundo lacre. Sí, sí, lacre. Ya sabéis que cuando yo, cuando a mí me gusta algún tema, las que lleváis, las y los que lleváis tiempo conmigo, que cuando a mí una técnica, una herramienta me gustan, pues la investigo y la pruebo a fondo. Bueno, vamos al lío. Empezaremos desde el principio. ¿Por qué usaban el lacre en el pasado, la historia del lacre? Te invito a tomarte un pequeño relax aquí conmigo, viendo el vídeo. Venga, vamos allá. Te dejo con la intro. ¿Qué es el lacre? El lacre simplemente es una pasta sólida, semejante a la cera, y preparada antiguamente en barritas de color rojo. Estaba compuesta de resinas y ceras, básicamente. Actualmente existen otros formatos como gemas de múltiples colores y de diversas formas, que se derriten con muchísima facilidad y vuelven a solidificarse rápidamente. Se utilizaban para cerrar una carta o un documento, o también un paquete, e incluso también algunos alimentos o bebidas gourmet para así garantizar su autenticidad. Entre los siglos XVI y XVII, sellaban con lacre documentos importantes, y de esta forma sabían si eran interceptados esos envíos o no. En el siglo XVIII, el rey de España, Fernando VI, le daría al lacre una nueva utilidad. El regente ordena colocar lacre sobre el cuello de las botellas de vino, sobre todo las botellas que procedían de burdeos, al observar que a algunas de estas botellas se le evaporaba el caldo de su contenido. Normas muy estrictas al respecto ordenaban no abrir botella alguna sin presencia del rey, bajo riesgo de pena de muerte. Esto sería, pues, el origen de las cápsulas del lacre, que sobre el cuello de las botellas de vino, especialmente los de reserva, se colocan aún hoy en día. Actualmente, el lacre es utilizado con fines decorativos, como nosotras, las escraperas, o también muy utilizado para eventos como decoración de invitaciones de boda, etc. En la Edad Media, el lacre se hacía generalmente de cera de abejas, derretida, junto con trementina de Venecia, una resina de color amarillo verdoso, extracto del árbol de alerce. Los primeros sellos de cera eran sin color, incoloros. Más tarde fueron a menudo de cera teñida de rojo de cinabrio. Conforme pasó el tiempo, en el mismo siglo XVI, se hizo una mezcla de diferentes proporciones de gomalaca, trementina, resina, gueso o tiza, y colorantes, cinabrio de color rojo y plomo, pero ya no de cera real. Ahí dejaron de utilizarla. El lacre, actualmente, está disponible en forma de barras o cilindros, o también de gránulos. Para su uso, con pistola, la barra se va fundiendo en uno de los extremos, y los gránulos, estos gránulos pequeñitos que tienen formas y de varios colores, se calientan en una cuchara mediante una llama. Cuando se derrite, se vierte sobre la superficie del sobre, y cuando aún la cera está blanda, se imprime con un sello de metal que tiene un diseño. Al enfriarse, se vuelve sólido. Todavía se comercializan barras de lacre con la receta utilizada en la antigüedad, en varios países europeos, sobre todo. El lacre, que se utiliza para las conservas y botellas, es un lacre sintético, que utilizaban a modo de cápsula, se corta fácilmente con un cuchillo, y se desprende sin romperse, gracias a la flexibilidad que tiene. En el mundo moderno, el sellado de cera ha traído un sinfín de aplicaciones, en la mayor parte de los casos, en forma decorativa. Y aquí vengo yo a traeros más ejemplos, mis chulis. Técnicas, materiales e ideas del mundo lacre. Por lo que por hoy, terminamos. Pero os espero en el próximo vídeo, mis chulis, donde tocaremos todos los materiales que podemos utilizar, que hay en el mercado. Pues nada, mis chulis, espero que os haya gustado el vídeo. Pues, dejadme vuestro comentario, saber qué os ha parecido. Y bueno, alguna idea que tengáis o lo que sea, dejádmelo en comentarios, que la tomaré en cuenta. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado, como os digo. Un besillo, ser muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!